¡Uuuuh! ¡Muñeco de nieve! ¡Muñeos! ¡Mándale besitos a los riquiños! ¿En serio? ¡Ginze! ¡Hola, hola, riquiños! ¡Hola, mis riquiños lindos! Hoy nos vamos a la nieve. Nos hemos levantado muy temprano porque tenemos un largo camino que recorrer, pero vamos súper felices en familia. Nos encanta ir cantando y bailando en el coche, así que allá vamos. No os lo vais a creer, faltaban 60 kilómetros para llegar a nuestro destino y ya estaba totalmente nevado. Disfrutamos de un paisaje increíble. ¡Qué bonito, por favor! ¡Y por fin llegamos! ¿Dónde estamos, Giste? ¿Dónde estamos? ¡En la nieve, Noa! ¡Ay, madre mía, chicos, mirad! ¡Mirad! ¡Qué pasote! Hay más, no sé cuántos centímetros de nieve podrá haber aquí, pero una pasada. Venga, tírate. ¡De cabeza! ¡Uuuu! ¡Gis, tírate! ¡No, no, 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 que después! ¡Madre mía! ¡Vente, vente, arrastrándote! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, hola! ¡Cómo mola, chicos! ¡Es una pasada! Y ahora vamos a subir. ¡Vamos a esquiar! ¡Vamos a esquiar! Y vamos a hacer un... ¡Nas, tira! Vamos a hacer un muñeco de nieve, Gise, con la zanahoria. Que hemos traído la zanahoria para hacer el muñeco de nieve. ¡Venga, pues ven, sube! ¿Qué vais a hacer, chicas? ¡Un muñeco de nieve! ¡Un muñeco de nieve, con la zanahoria que hemos traído! ¿Tenéis ahí la zanahoria preparada? Pues venga. ¡Muñeco de nieve! ¡Uuuu! ¡Venga, tírate un círculo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola! ¡Mira, Gise, mira! ¡Uuuu! ¡Ele! ¡Uuuu! ¡Ay! ¡Ay, que te di! ¡Ay, que te di! ¡Ja, ja, ja, ja! Dos mil años más tarde. ¡Ya tenemos nuestro copito de nieve! ¡Wow! ¡Nuestro muñequito de nieve, eh, Gise! ¡Qué chuli! ¡Qué bien quedó! Queda chulísimo, Gisela ya se quitó los guantes, el gorro, ya tiene calor. Ella es una chica calurosa, es del norte. Es del norte y tiene mucho calor y no está intentando resbalar. ¿En serio, no? Bueno, vamos a esquiar entonces, chicas. ¡Eh, vamos a esquiar! ¿Quieres esquiar, Gise? Bueno, vamos a dejar aquí a nuestro amigo el muñeco de nieve. Mira qué mono. Y nos vamos a esquiar. ¡Gise! ¿Qué? Se quitó la chaqueta y me ataca. ¡Me ataca! ¡Madre mía, cómo me puso! ¡Ay, la chaqueta! Bueno... ¡Vamos a esquiar! ¡Vamos a esquiar, Gise! ¡Venga, vamos a esquiar! ¡Madre mía, riquiños! ¿Dónde vas? ¡Guau! ¡En el telecilla, Gise! ¡Mándale besitos a los riquiños! ¡Vamos volando! ¡Sí! ¡Vamos volando! ¡Pero un pajarito! ¡Ay, un pajarito! ¿Y dónde estará el pajarito? Yo creo que el pajarito está congelado. Porque, madre mía, qué cosa guapa. ¡Madre mía, qué pasada! Bueno, ahora veréis los profesionales. Aquí, las chicas estas que profesionales van a hacer con los esquís. ¿Eh, chicas? ¿Y tú vas a esquiar, Gise? ¡No lo veo! ¡No! ¡Cómo mola! ¡Viva con Gisela! ¿Qué? Gisela se quiso quitar los guantes y tiene las manos congeladas. Ahora paramos y ya en la mochila cogemos los guantes de Gise. Porque, Noa, mira, va con los guantecitos. Está calentita, calentita. ¿Qué sí, Noa? ¿Voy a hacer la cara? Noa, no te pegaste ninguno. Mira, por cierto. Bueno, al salir del telesilla. ¡Madre mía, madre mía! ¡Menudo golpazo que se metió la Noa en el telesilla! ¡No, gancho, gancho! ¡No, gancho, gancho, gancho! Con los esquís. Acá está los esquís. ¡Bumba! Pero después esquió como una campeona. Y eso que era la primera vez que lo hacía. Bueno, ya lo habéis visto antes. Que hemos enseñado alguna imagen. Así que hemos alquilado esta casita. Que es súper mona. En un pueblo súper chulo. Que se llama cómo se llama el pueblo. A ver si sabes. ¡Ay! ¡Quiroga! Quiroga en Lugo. Así que nada. Room tour de la casita. Por cierto. Ya hay gente dentro. Que está Papi y Gisela. Así que vamos a ver dónde están. Vamos a indagar. Bueno, a ver. Esta es la entrada de la casita. Es una casita. Pues como podéis ver. Una casa así como antigua. Tiene varias escaleras. O sea, varias escaleras. Varias plantas. Así que vamos a ver lo que hay por arriba, ¿no? Porque aquí, mira. ¡Hola, riquiños! ¡Ay! ¡Qué peles! ¡Qué peles! Porque venimos de la nieve. Bueno, venga. Vamos allá. Vamos a subir. Subimos las escaleras. Mirad. Todo esto en piedra. Como en bola. ¡Qué listo! Y aquí, esto es el primer piso. Tenemos el primer piso aquí. Así que vamos allá. ¡Oh! ¡Oh! Ya hemos encontrado a papá. Hemos encontrado a papá. Que ya está aquí, tumbadito. En la chimenea. ¿Y aquí quién está? ¡Oh! ¿Y qué está comiendo Gise? ¿Qué está comiendo Gise? Está comiendo chupachú. Mirad qué monada. De casita tenemos con el fueguito, calentitos. Hay que subir. Papi va a buscar las maletitas. Mirad la mesa. Como mola. La nevera. La cocinita. Mirad qué monada. A ver. Aquí hay. Mirad. Cosas antiguas. Aquí hay un baño. A ver. Un bañito. Que ahí te va a ver el talud. Pero no sé. Qué chulada. Tenemos aquí de todo. Bueno, ahora vamos arriba. Os vamos a enseñar. Arriba que supuestamente están las habitaciones, ¿no? Vamos a ver. Pues vamos allá. Ahora entiendo dónde encontró Gisela los chupachús. Porque hay aquí galletitas, madelenitas que nos dejaron para el café. Mermelada. Y dejaron también unos chupachús. Es chicle, es chicle. Bueno, venga, vamos arriba a ver las habitaciones. Vamos allá. Este es el piso de arriba que se está súper calentito porque está la cabeza hacia un puesto. Ya está en la chimenea allí. Aquí hay una entradita, un espejito. Las normas de la casa. Las normas de la casa. No se puede hacer ruido. Y aquí, ¿qué está? Un baño. Bueno, tenemos aquí lavadores. Tenemos todo, secadora. Todo lo que queramos para estar. Sí, déjalo abierto porque debe de ser que ahí no hay radiadores. Hace un poquito de frío ahí. Y aquí hay una habitación de rosita. De princesas. La de mamá, Michelle y papá. Sí, porque a Noah el rosa no le gusta nada. Entonces esta me dijo, para papá, Gisela y tú. Y yo me quedo con la otra habitación. Porque tiene dos habitaciones con camas de matrimonio. Y mirad, vamos a ver la otra habitación. Esta es la habitación porque aquí ya veo que hay una especie que me encanta este sitio. Porque es como una especie de sitio para leer. Y me parece súper bonito. Porque aquí hay casas como súper viejas, antiguas. No ves, esto es un tejado de vecinos. Es como un pueblito así, como muy antiguo. Y tiene así casetas viejitas. Y esta está restaurada y estas son como que quedaron ahí un poquito sin restaurar. Pero es un sitio súper bonito porque da bastante luz. Y aquí para leer me parece un sitio perfecto para leer. Además ya tiene aquí el revistero con algún libro. De todas formas yo me traigo mis libros personales. Así que aquí me leeré algún libro. Y por aquí, ¿qué hay? A ver, que hay por aquí la otra habitación. Que esta era la que había visto Noa porque ya vinimos a la casa en las fotos de internet. Y era de color marrón. Entonces es la que cogió Noa para dormir ella. Mirad, aquí tiene un budita que a Noa le gusta mucho. Mira, esos muebles los tiene un budita en la casa, ¿te acuerdas? Sí, en la casa antigua que teníamos nosotros, en el piso antiguo, teníamos muebles así en blanco. Y en marrón, mirad. Este que me encanta, el baúl este, que es como súper antiguo. Y aquí hay dos mochillos. Como la familia mochilla. Nosotros somos la familia mochilla, mirad. Dos mochillos. Bueno, pues vas a dormir aquí. Genial, ¿no? Sí. Ya estamos acopladísimos. Mirad, allí sé que está disfrutando de que, mirad, le dejaron ahí para poner pegatinas. Y para que le encanta a ella. Lo de pegarse las pegatinas a la cara le encanta. ¿A que sí? ¿A que te dejaron un libro de pegatinas para jugar? Y lápiz y sus cositas. Y papi se está aquí tomando un bocata. ¡Ay! Calentando los piececitos. Mirad. ¡Qué maravilla! Y Noa y su amiga fueron arriba a colocar las cositas en la habitación. Es una tele. ¿Cómo? Una tele. Ah, es una tele, ¿ah? Pues puede ser una tele, un cuadro. Sí. Lo que tú quieras. ¿Quién va a hacer la cena hoy? Gisela y Noa. ¿Vais a hacer la cena hoy? Sí. Sí. ¿Y qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Fideos chinos y pollo. Pizza. Pizza. ¿Tú quieres pizza? Fideos chinos y pollo. Fideos chinos, pollo y tarta de chocolate. De postre. ¡Wow! ¿Tarta de chocolate de postre? Sí. Pues riquiños ya veréis lo que vamos a hacer. Yo creo que este ya está. Qué cocinillas, ¿eh? Maravilloso. Falta el postre. Me han dicho que me iban a hacer una tarta de chocolate. Pues la han comprado de estas que hay así comprada, pero dicen que sabe muy bien. Así que yo os diré si sabe bien. Pero tiene buena pinta. Lo eligió Gisela. Hola, hola. Ay, que no me esperaron, que me fui a duchar y se lo han zampado todo. Oh, no. ¿En serio? Gisela. Le echó el agua a la pechuga de pollo. ¿En serio, Giseliña? Bueno, son gajes del oficio, riquiños. Me olvidaba de que faltaba la tarta de chocolate. No, la tarta de chocolate. Nos la vamos a comer. Le pinchamos un palillo. Mira, vamos a derretir aquí las pepitas estas y le vamos a echar el chocolatillo por dentro. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Uf. Bueno, dentro de un rato nos la papamos y os vamos a enseñar en primicia lo buena que está. Tantatachán. ¿Quién se va a comer esa tarta de chocolate? ¿Quién se va a comer la tarta de chocolate? Oye, tú te comiste chocolate ya que tienes aquí la boca toda llena de chocolate. Chupo las cuchadas y de todo. Chupo, chupo, chupo. Chupo, chupo, chupo. Chupo, 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 chupo. Chupo, 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 chupo. Bueno, bueno, bueno. Pues nos despedimos, riquiños, nos vamos a zampar esta tarta. Hola, hola, riquiños. Tienes que decirle, diles chao a los riquiños. Chau, chau. Besitos riquiños